¡Batalla! 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 Y no queda ni un espacio nada queda cuando suena esta canción ¡Batalla! 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 Te ponen a bailar Queda ni una espasionada, queda contos en esta dimensión Es el turno del sonido salidero, pura sensación Es muy chido tocar para ustedes, que tengan buena noche, que se la sigan pasando chido